Me pongo un fondo de River en esto. Gordo, o sea, es que yo le iba a hacer, me olvidé de este formato que yo hago, que es ponerle a los entrevistados. Fijate que te puse rojo y blanco, o sea, ya es un avance. Sí, sí, sí. Y yo le iba a poner los escuditos, ves que yo tengo los escuditos a los costados, de Vélez, en mi cuadradito. Yo te iba a poner los de River y colguí. O sea, lo acabo de hacer en realidad el cuadro ese, lo acabo de hacer recién. Y para poder poner los cuadritos tengo que meterme en Photoshop Online y descargarme los cuadritos de River con el PNG es un quilombo alta paja y anda a la concha a tomar. ¿Todo bien? Igual. Bueno, primero presentad, si bien están todos tus datos en tu recuadro. A todo esto, pará, voy a interrumpir un poco porque aviso que puede ser que en algún momento interrumpa la entrevista 20 segundos para... Pará. Porque capaz que venga mi hermana colectiva y la tengo que ir a buscar para que no venga solo. Así que nada, eso. Ahora sí, presentate... Cuando tenga el plato de comida, te digo, amigo. Dale, tranqui, tranqui. ¿Cuánto tiempo tenés? Yo como para saber más o menos cómo tengo que manejar la entrevista. Nah, un rato, no sé. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Verdad? ¿Cuánto falta? ¿20 minutos? ¿Para la comida? ¿Cómo ya? Uh, amigo, te van a cagar a trompadas ahí, boludo. No, se va a friar, sabés que ese frío me muere. Escuchame, si no te da vergüenza, mandale ahí el plato ahí en la entrevista. Yo no te broma, ¿eh? Nada, a mí yo tampoco. Bueno, empezá presentándote. Y, bueno, obviamente el nombre, todo lo que es... Te puse el Instagram ahí, yo no sé si te jode por la duda. Yo te adhizo nada más. No, a mí no, acá capaz que le jode, pero sí. Bueno, tampoco, que no me mira medio para ahí, boludo. Soy de Vélez. Escuchame, ¿qué te iba a decir, boludo? Te puse, bueno, nombre, el Instagram y tu profesión, básicamente. O sea, si bien no sé si estás activo en cuanto a la dirección técnica, estás... ya tenés las dos licencias, te falta solo una y en nada la sacás. ¿O me equivoco? Ah, sí. Bueno. Bueno, presentate. Bueno, soy Matías Hernández, tengo 24 años, no ejerzo, pero hemos llegado a elegir juntos en el año pasado. Pero bueno, acá estoy. Sí, me falta poco para tener la tercera licencia y en cualquier momento sacar chapa del otro lado y... Banco. Es la idea. Banco. ¿Tenés algún plan puntual de alguien que sepas que te puede conseguir laburo o lo que sea? ¿O estás ahí más o menos a ver qué pasa? El director de la escuela. Ah, ah. Que tiene contacto en Estados Unidos, se quiere llevar a profesores a China porque es un convenio con una empresa china. Ah, bueno. No sé, uno en el escuela. Tengo que aprender inglés nada más, full. No, un bolazo. Y bueno, sí, sí. Yo capaz que el año que viene empiezo con Fútbol 11. Ahora este año me recibo futsal y el año que viene empiezo con Fútbol 11. Así que, nada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a empezar partiendo de la base. Vos, ¿cómo empezaste en el fútbol en sí mismo? O sea, en el deporte en general. No tanto desde lo director técnico porque... O sea, yo no lo dije, pero ahora que estamos en la entrevista lo digo. Mati jugó en River. Fue jugador de fútbol en su momento. Hizo inferiore. Entonces yo quisiera saber cómo es que empezaste a jugar la pelota. Desde el inicio. No, bueno, del chiquito solo. Obviamente lo jugabas. El potrero, la cancha, la plaza en frente de la casa que tenía. Siempre iba a jugar. Tenía una plaza en frente que era una cancha de 11. Así que ya ahí, del chiquito, jugaba descalzo. Claro. Y aprendí ahí. Y después, bueno, vine para acá. Hubo varios años entrecortados que no... Eso es malo. En el crecimiento, cuando cortás el fútbol, empezás después de 2, 3 años otra vez. Sí, el desarrollo. Sí, cortás el desarrollo totalmente. Pero bueno, igual, la calidad seguía. Sí, la calidad también. Y después llegué acá, estuve jugando en el club pacífico, el club de pollo viñoro. ¿Te suena? En Villa del Parque. Sí, lo conocí. Bueno, ahí. Estuve un año ahí en Pucha. Vos a todo esto naciste en Paraguay. Sí. Y viniste a Argentina, ¿más o menos a qué edad? A los 7 años. 7 o 8 años. 7 o 8 años. Ya jugabas al fútbol desde allá. Sí, pero bueno. Entre una cosa y la otra se cortaba. Después, cuando llegué acá, sí. Empecé, estuve un año en el pacífico. A los 9 años, creo que fue en 2009. O sea, sí. Después lo corté por un año porque me había mudado. Entre una cosa y la otra volví a Capital y me conseguí un contacto con un conocido, un amigo y el padre. Me llevaron independiente. Me llevaron a probar. Quedé ahí, bueno, jugué. Un poco tiempo jugué independiente. Me hubié jugado seis meses. Porque después, pero otro chico dejó de ir. Yo no podía. Él solo era chiquito. Y nada, después ahí habrán pasado dos años. Entré al colegio secundario y entre una cosa y la otra queriendo ir a la cancha de River insistiendo y viendo, buscando pruebas y demás. Un día fui a River y estaba en la escuelita de River. Está ahí en las dos canchas de pastos sintéticos que tiene River ahí en el Monumental. No sé si sigue estando en la escuelita, pero bueno, empecé ahí. Empecé ahí, jugué un año ahí y de ahí me promovieron a jugar con inferiores. Eso fue básicamente lo que pasó. Ahí lo conocí a Nieto de Betalón. Lo conocí a algunos que después salieron, pero era como una academia de River que después, bueno, si estaba bien, por lo menos te hacían pruebas o jugabas en inferiores. Yo llegué a estar en el par seleccionado, no es que jugaba de titulares inferiores, pero siempre estaba entregada con ellos, hacíamos amistoso con ellos todo el tiempo. Y en un momento empecé a entrenar con ellos, entrenaba, jugué algunos partidos y estuvo bueno. Y ahí me fui ganando el puesto. Pero como cuando sos chico y en los clubes grandes está bastante acomodado los dos y tenés que siempre tener un representante y todo eso, era bastante complicado. Claro. Pero bueno, nada, rendía, entrenaba, entrenaba yo solo dos meses por día. Y así llegamos a que me citen a un torneo en Estados Unidos, porque me citaban a todos. Había un montón de pies en la academia y en el inferior también. Pero más que nada por la constructura y la manera que me manejaba de 9. No por cagar ahora, pero cuando entendés el juego te citan. Sí, sí, por la lectura del juego, por el buen manejo de la posición, de entender dónde tenía que estar parado, cuándo romper la línea de la defensa. Claro, sí, todo eso. Bueno, y así logré que me citen. Salimos terceros en el torneo ese. En Estados Unidos fue en 2017, Miami. ¿Quién quedó primero y segundo? Salió campeón... La Juventus. Había una filial de la Juventus, sí. Salió campeón de la Juventus. Nosotros le ganamos el partido por el tercer puesto al Inter, de Italia también. Y allí había varias filiales también. Había una de San Lorenzo, de Santos, de Brasil, de todo. Sí, 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 seguí, seguí. Yo quiero que sigas, prefiero que sigas. No, no, es, y después... Bueno, ahí ya cambia un poco el tema, porque después de esto fue que... Que... Volvió el viaje y un mes después me lesioné. Sí. Por boludo. Pero me lesioné peor porque me tienen una patada, un puntinazo en el gemelo izquierdo. Sí, te matabas. Si me echaba a ti y salí con un huevo así, no pude seguir jugando. Y después por inquieto a las dos semanas, por querer caminar, me terminé desgarrando porque bajé un escalón mal y toda la pierna contracturada se me estiró así y me desgarré. Y bueno, después de eso tuve como dos meses en recuperación y ahí cuando volví... Nada, ya había cambiado un poco las cosas, me cogieron el puesto, tenía que volver a entrenar y... Y nada, viste, cuando cambia todo un momento a otro. Había cambiado la diligencia también en ese momento. Sí. Y derrotan a los profesores, hacen un quilombo. Bueno, la cosa es que después terminé jugando en General de Madrid. Terminé jugando en la seis, sino de titular en la quinta y sexta de General de Madrid. Estuve un año hasta el 2018. Muy, muy diferente en el mundo, obviamente, nada que ver. Sí, pasé a entrenar ahí en el River Camp de seis a veces, a entrenar ahí a los bajo flores, que es otro mundo. Pero bueno, para que me pusieran el plato acá y... ¿Vos qué atras? ¿Cuántos son los entrenamientos que hacés? ¿Cuáles son los miércoles? Ah, bueno. Mejor. Pero se sumaron más de lo que me había dicho la última vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo no sé si es para... No, 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 no Se me desactivó el micrófono, perfecto, bueno, empezamos a hacer una exigencia mayor en el entrenamiento y los pibes empezaron a dejar de venir Entonces tuve que empezar a moverme yo para traer pibes, y bueno traje un montón, ahora cada vez vienen más pibes Y están en amigos, y los amigos traen amigos, entonces estábamos armando un plantel bastante cargado de gente Entonces si podías ir, la verdad es que me encuentro también, si querés venir Bueno, sos libre de venir amigo, aparte me sirve, por una cuestión de parte de conocimiento y de experiencia, me recibe eso Yo lo tengo a Nico, por ejemplo, el pibe este, mi amigo viste que es animal No, no, al bajito, al coso, al morocho, al que la removí amigo, no se la podían sacar boludo Ah, bueno, sí, sí, sí Ese es el que está jugando ahora, ese no lo muevo más, o sea, ya saben que a ese no lo muevo, o sea, no hay suplente No sale, a no ser que vayamos a hacer un rombo defensivo y a cerrar el partido, a ese pibe no sale ni en pedo ¿Pero la jugada está en la mitad o no? No, todavía no, porque primero quiero que aprendan bien lo que es la táctica, que entiendan cómo pararse defensivamente Son pibes que no tienen mucha experiencia en futsal, ¿me entiendes? Claro, claro, sí Los que saben de futsal deben ser dos o tres y el resto nunca había jugado futsal, entonces no saben cómo pararse Ahora igualmente, o sea, ponen, se meten, 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 te escuchan, hacen lo que vos les decís, o sea, es lo que yo buscaba en realidad Entendés que te dieran bola cuando vos les decís, che, parate así, parate atrás, hace esto, hace lo otro Claro, sí, sí Bueno ¿Pero cuántos años tienen? Sí, son todos de primera, edad de primera ¿Cuál es la edad? El rango de edad, 18 a 35 tenemos ahora ¿Qué te iba a decir? ¿Vos, a todo esto, cómo viviste el tu paso por inferiores en general? ¿Qué es lo que siente un pibe que hace inferiores en un club grande? ¿La exigencia? ¿Cómo te trataba? ¿Si tuviste trato con dirigentes en general o no? ¿O cómo es el trato con los técnicos? ¿Cómo lo viviste vos? No, a ver, depende del club Porque si vos vas a un club chico por ahí tratan de hacer lo mejor que se pueda Pero ya cuando, si no se puede o no hay que darle, como que me da lo mismo a veces Pero, no, en lo que es River, Boca y todo eso Es muy diferente, pero también es muy selectivo Es muy apuntar con el dedo Por ahí los técnicos te requieren, te revaloren, sabes tu esfuerzo Pero por ahí hay algunos que están un poquito mejor y tiene todo No sé, tiene tu ficha libre de AFA, lo tiene Tiene representantes, tiene conocidos de acá, de allá Y por ahí juego un poquito más, te ponen un par de minutos menos Claro Pero después todo lo demás, lo que es la convivencia, cinco de los pibes y todo eso Siempre es bueno, era mejor, son todos familia Claro Los directores técnicos tratan de llevarte lo mejor posible Eso era muy diferente porque yo vivía acá Y tenía que ir a los lugares, a los chicos que formaban literalmente familias porque estaban ¿Para qué se me activó el sonido acá? Porque estaban, los pibes que vienen del interior y que viven en la pasión Eso es muy diferente Se nota mucho también en el juego que ellos empiezan a conocer Y como están todos los putos días juntos Se siente por ahí cuando se separa un grupo del otro y demás Pero los entrenamientos están buenos, es pura competencia Es siempre el máximo, y es lo que está bueno Y siempre tenés que dar el máximo, siempre buscan, no te dejan bajar eso Porque si no, bajás un poquito de nivel y ya te comió otro Siempre hay uno esperando atrás tuyo Claro Y entonces siempre tenés que estar despierto, vivo, cuidarte, saber que es lo mejor Siempre tenés que estar acompañado Porque si no estás acompañado también es difícil Hacer todo solo es difícil Por ahí es una de las cosas en las que yo tenía en contra Con mi vieja me ayudaba, pero yo hacía todo solo Dejaba, iba a entrenar, a los partidos, todo solo Pero bueno, nada, igual sirvió mucho y está bueno Tenés que ser muy capaz y arrancarte toda la que se venga Claro Porque ahí un día te dicen, no, sí, la rompiste Pero en realidad no jugaba ningún partido Claro Entonces te quedás como que, pero la estoy rompiendo No, y ahí, viste, y eso Y no todos pueden estar los mismos directores Nosotros, hay que no se puede estar encima de todos los jugadores Uno por uno Claro Complicado Pero No, la verdad es que estuvo Una experiencia de vida increíble O sea, yo no tenía pensado de chiquito que iba por ahí Está bien, me voy a decir, bueno, hubiera llegado más lejos Pero llegué a jugar con los pibes de River Entraba a jugar en el estadio de River Antes que se cambie el césped Sí, hablaba con dirigentes, hablaba con Donofrio Pero en ese tiempo por ahí yo, como yo no sabía muchas cosas Solo entrenaba, iba, entrenaba, jugaba Claro, listo No es que estaba vivo No, tengo que hacer esto o lo otro Sí, trataba de romperme el culo Pero de un momento a otro Cuando te lesionás o cuando te caes un tiempo o algo Es como que ya está, venís Pero bajaste el nivel un poco No, ya está No, ya no es el mismo Entonces tenés para afrontar toda esa cosa difícil Sí Pero está Lo que te juega más en contra es la cabeza Sí Sí, sí Muchísimo Y en cuanto a lo de, o sea, desde la mirada Hoy que sos director técnico Desde tu mirada ya profesional, conceptual Vos decís que, o sea, sentís que habría que cambiar algo en algún sentido O considerás que ellos se manejaron, o sea, retrotrayendo y diciendo Ellos se manejaron de esta manera, de esta otra, hicieron esto, hicieron lo otro Hoy lo veo como técnico ahí, hicieron bien, laburan bien, laburan así Esto me parece que está mal, o yo lo cambiaría así Y yo laburaba de director técnico No sé, usaría de ejemplo a tal técnico que tuve que me gustó como se manejó O no usaría a tal otro porque hizo las cosas mal ¿Cómo lo veo desde la perspectiva de técnico? No Es que del lado que estuve yo, al ser River y al ser un club grande Tratan de darle todo a los pibes Le dan la comida, los partidos, el agua, nunca falta O todas las tonterías que tenga que haber ahí Es muy diferente al mundo ese, al mundo que escuchamos nosotros Un club de ahí, o la que sea, la filiátula de Rammer, ACP y tal O mismo las inferiores de los clubes, de zona azul Es muy diferente Entonces voy a decir, bueno, comparar River con todo lo demás Si, no, River trata de cuidarte, de mantenerte Pero llega un punto de que si te tienen que cortar la pierna Te la dicen, chao, te fuiste No, no se puede Y ahí tenés que buscar otro lugar, cosas así Se manejan bien Pero al mismo tiempo es que como que si, bueno Llega un punto de que si no, no le servís Te dejan de dar bola Claro Básicamente Vení, entrená, no pasa nada Pero llega el fin de año y te tienen que decir Que la gente tiene que no seguir Claro Y ahí quedas libre y tenés que buscar un club Sí, las personas, por suerte, en River se manejan bien Con el tema de psicólogos y todo eso Y con la manera de transmitir los mensajes Sí Porque tratan de que todo sea diversión y vida y fútbol Así que Che, tiene razón el pibe ahí que te está diciendo ¿Qué dices, bol? No, me dejó tan jodiendo que me está hablando yo Estoy metido acá y no No se me actualiza, boludo Pensá que en este fondo yo no tiene luchada, a veces Ay, me chupa el culo decirle ¿Quién debe ser el paraguas? Debe ser mi amigo Mi amigo Rodri que es de River también Pará, acá me meto a Twitch Porque me aparece No me aparece nada Ahí está, sí El paraguas No tiene luchada Y el otro Ahí está, y el otro es Rodri Si está en Rodri Y está ahora el paraguas Hola, gordos Los saludo ¿Qué onda? ¿Qué te iba a decir, gordo? ¿Vos conocés ya técnicos recibidos? Técnicos que están laburando en clubes, ¿o no? Sí, sí Hay uno que está en el cuerpo técnico de Central Córdoba ¿Primera? Sí, no los quemes, boludo Te voy a preguntar algo en específico Primero Ah, bueno Primero que nada Primero lo que te iba a preguntar es Que a vos Porque esto ya es un secreto a voces Pero cuando uno ya está ahí adentro Es como otra cosa ¿El tema del acomodo existe? Sí ¿A medias? ¿O al 100%? Acomodo, tipo, el tipo Yo conocí a uno que era burro Pero jugaba igual Porque bueno, tiene ahí un... A lo futbolístico Puede llegar a ser O sea, en el tema de los futbolistas Sí, sí, sí Para ahí pueden llegar a ustedes Después No sé En cuanto a lo dirigencial De elegir técnicos Y todo eso Por ahí sí Por ahí sí Porque, no sé Por ahí estás en un club medianamente grande No sé, Quilmen Por poner un ejemplo Y vos te ponés a hacer el curso de DT Y te ven que sos técnico Que sos buen técnico Pero ahí le falta uno Justo entre el buen técnico De la sexta Y vos recién tenés seis meses aprendiendo Y te dicen No, vení y dirigí Te das tres meses ahí Seis meses de prueba Te acomodan así Pero después si no rendís Te tienen que bajar Entonces, no, bueno Listo, ya está No servís Claro O sea, en primera Es complicado Sí Más ahora también En los clubes Del ascenso Todo es lo mismo Sí Pero en inferiores Ponerle Es más común Sí Sí Depende del club Depende del club Porque también Existe un proyecto Una estructura Que hay que salir del club Y si no lo cumplen Eso Busca a la persona Que lo cumpla Claro Después de ahí Ya es muy personal El tema de que Si algún técnico Tiene algún conocido Con un hijo O con un arreglo O por eso Sí, sí El chiste Es justito No se ve Mucho Pero Pero se ve Sí Se nota Se nota Muy Y vos ¿Cómo Cómo ves vos El tema del ambiente O sea ¿Cómo ves vos El tema laboral De los directores técnicos En general Que se reciben De un club Y tienen que buscar laburo ¿Cómo es el ambiente laboral En ese sentido vos? No, está bueno No es todo por contacto Te tiene que gustar Tenés que amar Lo que vas a hacer Porque si no Es muy rebuscado Claro Podés ir a buscar Así Sí, cuando te vas a poner Un clubcito Bueno, sí Pero en ese club Te queda toda la vida ahí Claro Por tu cuenta Es complicadísimo Necesita si o si Un contrato Para llegar lejos Si es que quieres llegar lejos Exactamente Ahí sí es literalmente Tratar de apuntar Y de llegar lejos Y de buscar Porque si vos te quedás Y claro Te va bien en un lugar Pero nadie te ve Y no hace nada Es lo mismo que nada Claro Como nosotros Que también empezamos En un club Que lo armó alguien Y empezó a jugarse En la liga Y se conformó bien El club Y a esa persona Le dieron La filial de un club Ahí sí Nosotros queríamos Un tiempo Y nos iba mejor Pasábamos a la filial Del club Si la filial Del club Empezaba a sacar Un montón de jugadores Íbamos a pasar al club Y así Cosas así Pero si vos te quedás En un club De barrio Porque sí Porque querés ganarte Unos mangos Es lo mismo que nada Claro Y cómo Cómo viven los técnicos El tema de los acomodos Ponele O sea Vos Dirigís en una categoría Y te llega No sé Un pibe O dos Y te dicen Mirá Esto tiene que jugar O sea Cómo te adaptas A ese tema Simplemente Eso depende Cada uno Lo ves Lo ves Y realmente Tiene que jugar O si está por un rato O si sí Bueno No sé Está por un rato Después lo cambio O le tengo que encontrar Si es una posesión O che Pero le falta algo Ya de ahí Depende cada uno Está el que quiera Hacer el curro O el que realmente Quiere lo mejor Para el equipo Cosas así Como nosotros Nosotros Cuando empezamos No acordábamos nada Y yo sin embargo Cuando iba Siempre me acordaba De los pibes Llevaba balanas Para el que no Desayunó Vendas Porque siempre le faltaba Alguno Agua Porque nadie tenía Y cosas así Pero bueno Después Con el pasar de los años Si vos estás En un club grande Y se hace todo diferente Ahí no No te digo Que si me tragan un pibe Si no es crack No lo voy a poner Porque no me sirve A mí tampoco Como un técnico Claro Y si Si no te rinde Más vale Sí por eso Porque Claro Si de ahí Me van a pegar Una pata en el culo Por no poner el pibe Y ahí ya es un problema Que no puedo manejar Claro Pero o sea Podría llegar Puede llegar a pasar Eso existe Sí 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 Porque por ejemplo Justamente hablando Del club que tenemos Acá entre medio De nosotros Hay Un secreto O sea Como un secreto A vos De Representados Por un determinado Representante O por varios Que Los traen Y los tienen que hacer jugar Para aumentar Su valor de reventa Cómo ves vos Eso como técnico O sea Qué Qué opinión tenés vos Sobre ese tema En general Es que le termina Quitando el lugar Tiene que ser muy bueno Vos también como técnico Tenés que Bueno Tenés tu par de En la que Estás con tu equipo Y cuidar a tus pibes Pero al mismo tiempo Tenés un trabajo Claro Está el club Está el club Que necesita algo Están Los mismos pibes Que vienen para probarse Para hacer mejores O tener una pantalla También es tu trabajo Que si te traen Alguien así Vos sacarle Todo el potencial máximo Y decir Che bueno Genial Entendés Pero bueno Hay que convivir con eso Uno no puede ser Siempre el santo de todo Claro Por más de que vos Tengas un montón de pibes Que vos sabés Que se están esforzando Un montón Pero te traen uno Que vino de allá Y está Tiene un poquito mejor nivel Que los tuyos Y algo tenés que hacer Claro Bueno O sea Pero ya Si viene Se ve que no Patea con ninguna De las dos piernas Y te lo quieren encajar Igual Pero bueno No sé Lo pones un rato Y si No hay otra Porque depende de tu trabajo También Por eso Depende de tu trabajo Vos querés que tu trabajo Salga bien Al mismo tiempo No querés que Que te terminen Haciendo la cama Porque son malos O algo así O sea Terminás trabajando De mediador Claro Sí exactamente Entre dirigencia Y jugador Entre dirigencia Y nivel futbolístico Sí Dirigencia Nivel futbolístico El mismo jugador Que viene con el representante Y que la dirigencia Te dice bueno Pero este talcoto Claro Pero vos decís bueno Pero le digo bueno Y lo vas a tratar De acomodar Pero tampoco Me dejo Es muy relativo Depende de cada uno Claro Si haces todo lo que te dicen Termina siendo un muñequito Y no Claro Y no destacas Y si no te sirve Lo que te traen Es al pedo Totalmente al pedo Entonces No hay que tener Cabezas frías Para eso siempre Sí Eh Tengo que hacer otra pregunta Pero ya Igual la voy a anotar Y Y la voy a preguntar después Porque justo de este tema Deriva otro tema Que es Eh Considerá que Los clubes en general Vos si tenés Aún conocimiento De En ese sentido Buscan técnicos De un estilo determinado O sentís que en realidad Es O sea Directamente buscan El resultado Más que el proyecto O el O lo que es El El estilo Para mantenerlo Como un lineamiento ¿Me explico? O sea ¿Cómo A lo que quiero ir Es que ¿Cómo ves el tema De las inferiores Y el lineamiento En cuanto al estilo Para que El proyecto Se mantenga A lo largo De las De las Diversas categorías Hasta llegar a primera Y que Al meter al Pibio en la primera Ya sepa Que es lo que Tiene que hacer ¿Me entendés? O Cada uno se maneja Como quiere Y vamos viendo Y es que Depende De la categoría En la que está Depende del club De sea Que tan grande Sea el club Si vos sabés Que su historia Marca un estilo De los juegos De los juegos Como la que es River Por el Por otro ejemplo Bueno Sabés que River Trae toda gente Que es Que jugó en el club Que se crió en el club Todos Pibes del club Los Como es Los DT De inferiores De River Son todos Exjugadores de River Y que también Estuvieron la atención De River Y así Pero después Te vas a otro lado Y tratan De inculcar eso Pero es solo Una idea Que baja De la primera A las demás Categorías Y si la persona Que estaba Entrenando No sabe Cómo explicarlo O cómo seguir Con la faceta Del club O con lo que Les piden Pero también Es por eso Por ahí A veces Que un club Quiere algo Un técnico Dice No Yo juego así Y por más Que por ahí Le vaya bien Uno o dos Que el partido A la diligencia Me le gusta Y son capaces De sacar Entonces Es muy relativo Por ahí Si uno mismo Ve y sabe La historia del club Y como Sabe cómo Llevar a cabo Esa idea Que le transmiten De cómo Quieren jugar Si lo haces bien Por ahí te sirve Pero si vos ves Que tampoco funciona Entonces se lo tenés Que plantear Pero bueno Depende del proyecto Que tenga cada club Los clubes De la primera Lo pueden hacer Lo del ascenso De la B Por ahí Sí lo pueden hacer Yendo más para abajo En medio complicado Y se nota Más que ahora Ya no hay Tanto potrero Como antes Tanta libertad Como antes Sí Estuvo mal El otro día Que estuve en Brasil Amigos pasaban por una plaza Y eran todos con pelotas Todos con pelotas Y acá vas a la plaza Y ahora está un grupito Haciendo esto Y los demás Paseando Y nada Todo eso También es Ahí cuesta mucho más Encontrar jugadores Y tratar de generar La idea de juego Porque Los pibes Están acostumbrados A jugar de una sola manera Y nadie les enseñó Nada de chiquito Entonces Tiene que venir Muy de abajo eso Claro Para poder inculcar eso Tiene que ser de chiquito De muy chico Y de la etapa Más sensible En realidad Es la que Deberían inculcarlo Vos decís que el tema De por ejemplo La popularización del futsal Y de lo que es En la búsqueda De la profesionalización De los técnicos de futsal Para con los clubes de barrio Vos decís que Eso podría llegar a A sumar En ese sentido A lo que te refería vos La falta de Potrero En la falta de De fomentar el tema De jugar la pelota Cuando estás al pedo Sí Sí Es un mundo muy diferente De el de futsal Con el de futbol once Sí, sí Habría O sea Agrantaría mucho el mundo Desde el punta Que en realidad Fuimos campeones del mundo Hace poco Y casi nada Volvemos a ganar Y nadie se entero No Y así todo Para colmo El futsal en general Es semi profesional En Argentina Es lo más loco Somos campeones del mundo Por esto Y si se llegan Para finalizar Van a querer jugar todos Van a querer sumar todos Va a haber equipo Por todo lado Y sí A eso Lo deberían hacer Pero como no genera tanto Qué sé yo Igual viene del lado De la política Porque si quisieran hacer eso Lo estarían haciendo Como lo que en Portugal Que es todo profesional Que son unas máquinas O en España también O en España también Sí Entonces todo lo que es El torneo que se juega acá Lo más importante Termina siendo La Copa Argentina Porque incluso Parece más grande Que los torneos Que hay de futsal Porque no hay mucho Porque son todos muy No es que vos vas Y jugás con todo Todo el país Claro No sé Los clubes de acá De Buenos Aires Pueden llegar a jugar En Rosario O acá nomás Claro Sí, sí, sí Es muy centralizado Por Copa Argentina Sí A eso voy Por Copa Argentina Sí o por Copa Libertadores Claro También por la falta de inversión Que hay con los clubes de futsal Exactamente O el futsal de los clubes En sí mismo Que los clubes No quieren bajar tanto dinero Entonces Tienen que manejarse Como la Liga Estadounidense Que es por sectores De la provincia O como mucho O salir como decís Hasta Rosario Que no es tan lejos Porque no hay el dinero suficiente Para Claro Por eso Los patrocinadores Y todo eso También es cuestión De toda plata Que no hay Y que no la van a poner Por lo menos por ahora Claro Pero La verdad que sí Se vería mucho Se vería mucho También para Pues justamente Todos esos pibes Que no pudieron llegar A ser fútbol once Pero la rompen En el futsal Estaría muy bueno Pero Pero viste que tiene También su estilo El futsal De ser muy barrial Y que no No lo ve todo el mundo Entonces no No se vende tanto Claro Para las personas mayores Eso es todo para mi hijo Que no juega en tal lugar Los pibes que van a jugar Y que son deprimidos Juegan porque Porque quieren jugar Claro Por nada que no se les pague Después están los que sí Se les paga Porque la rompen Pero Pero la mayoría De los clubes Van y pagan la cuota Porque quieren jugar en el futbol Y porque les gusta el fútbol Claro A la mayoría A la mayoría De clubes Primera de la futsal Igualmente Les están pagando Pero Por ejemplo El tema Del ascenso Y todo eso Más tirando A la B metro Ya ahí se empieza A complicar el tema De igual forma Por ejemplo En el porbe Algunos están con sueldos Otros están con partido ganado Pero sí La mayoría No reciben Un sueldo Por el Por el fútbol Que juegan Bueno Y justamente Vos me estabas hablando De Vos si No les gusta Tu estilo de juego Lo que sea Te quieren echar patas En el culo O con los jugadores No le llegas A los jugadores Podés llegar A tener un conflicto En lo que es El vestuario ¿Cómo ves el tema De las camas En el fútbol? Porque es A ver Yo creo que Es muy difícil De maniobrar El tema De las camarillas Por un tema De que Tenés que O sea Sos rehén De la buena onda Con los jugadores Porque En el caso De no sé De tener Un jugador Comunitivo Que es un líder En el vestuario Solo con pelearte Con ese Podés llegar a tener Inconveniente Con todo el plantel Vos como Primero O sea Saber que existe De tu parte Segundo ¿Cómo lo ves El tema En el fútbol En general Y cómo Lo manejarías Vos Desde tu lado Como técnico? Sí El portuto Todavía no me tocó Pero Si pasa eso Es un poco Culpa del técnico O no Puede llegar a ser Y vos Vea que el pibe No va No rinde Pero es medio Conflictivo O al revés Sea un crack Como ese Turio Es un crack Pero es conflictivo La dirigencia Lo tiene Porque sabe que Es un crack Pero vos no lo podés Agarrar No lo casas nunca Y no tenés Como hacer Pero ya Si te hacen Te llegan A hacer una cama Es por Porque no supiste Escuchar al grupo Porque Por ahí no supiste Escuchar a todos O O hay algo Que no está conectando Con los jugadores O que vos Es un Perdón Sabió El Largador Y etc ¿Cómo es? O que vos Tenés tu idea Y que no No sos capaz De cambiarla Y que no escuchás A los jugadores Y pones a cualquier En cualquier posición Y O no enseñás bien O O sea Por algo es No 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 creo Que los jugadores Te lleguen a hacer Una cama Porque le cae mal A mí no es que Se hace un florete Claro Pero Es muy difícil Si yo Técnico de fútbol Tenés que saber Enseñar Claro Hay viejos Que se lo están A los gritos Y que no Terminan no enseñando nada Pero porque ya no es como antes Y están acostumbrados A la vieja escuela De fútbol Claro Y Y ahora los pibes Le tienen que repetir 80 veces lo mismo Le tienen que hacer Acordar que Tienen que llegar temprano Que tienen que entrenar Todos los juntos días Que se tienen que cuidar Porque ya no se cuidan Como antes Ya no hacen las cosas Como antes Y entonces Es Es medio complicado ¿Viste? Por ahí hay uno Que le chupa un huevo Le insistís todo el tiempo A algo Y le terminas molestando Y termina Haciendo cualquier cosa Te hace quedar mal a vos Y ahí ya Es otra historia Sí O sea Yo he visto que Dejando de lado O sea Dejando de lado Dejando de lado La distancia Con el tema De Barrial Y yendo a lo que es Los clubes de fútbol Profesional Incluso clubes Grandes a nivel europeo Internacional Hay muchas veces Que hay jugadores Que Levantan contra Los entrenadores Por una cuestión De exigencia Física Una cuestión De exigencia Técnica Y se ha visto Mucho últimamente Ese tema O con la prohibición De salidas A los boliches O la consumición De alcohol O de sustancias Ilícitas No hablamos de cocaína Mercap tampoco Pero estamos hablando De alcohol De fumar De fumar porro Y todo eso ¿Cómo? O sea ¿Qué opinión tenés Sobre ese tema En cuanto a lo que A los jugadores Que se está O sea Se está Volviendo muy común El hecho de tener jugadores De ese Conflictivos En este sentido Y Si preferís No sé Tener un jugador Que quizá No es el más ducho Técnicamente Pero sabés que Cumple al pie de la letra Lo que hay que hacer O un tipo como Centu Capaz que no tan conflictivo Pero Sale escabear Sale de joda Capaz que pierden Y se va de joda O lo encuentran En un boliche ¿Cómo lo ves vos En ese sentido? ¿Cómo lo manejarías? Bueno Es que El El cambio Está siendo muy universal Sí Está cambiando todo Y todo se está llevando A que la sociedad Cambie así Entonces Los que se están yendo A Arabia Por ejemplo Es plata y lujo Claro Después están los que se quedan En Europa Porque sí Ahí te das cuenta Cuando es por la plata Cuando es por la fiesta Y diversión O cuando es por Porque realmente te importa El fútbol Y querés llegar Al alto nivel Pero Los jugadores mismos Toda la vida En general Están empezando a ser Tan liberal Que los mismos jugadores De fútbol Dicen Bueno Me pongo uno Pero se olvida Que es una imagen De todos los chicos Del mundo Entonces es No sé Yo preferiría Tener a alguien Más recto Y tratar de Que Por lo menos Que se corra Todos los 90 minutos Que no se canse Un segundo A uno que sea Un conflictivo Del Del El ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Gracias.